Hablemos de la famosa gamba, la moneda de 100 pesos que en las últimas décadas ha sufrido bastantes cambios. En el año 1975, ahí está, cuando el peso reemplazó al escudo, comenzó a circular este billete de 100 pesos con el rostro de Diego Portales Palazuelos. Se parece al de 1000, pero es el de 100. Este billete empezó a ser retirado paulatinamente a partir del año 1981, cuando comenzó a ser acuñada o fabricada la famosa moneda de gamba, compuesta por cobre, níquel y aluminio. Hasta el año 2000 fueron acuñadas 300 millones de estas monedas. Ese año dejó de producirse, reemplazando su elaboración por un nuevo modelo, más pequeño y con notorios cambios. Durante 18 años, ambas monedas han convivido, pero a partir del próximo 2 de noviembre, la vieja de 100 comenzará a ser retirada de circulación. Un clásico que nos deja para siempre.